40 personas asesinadas, decenas de robos con intimidación, agresiones sexuales, lesiones graves y hasta la quema de chozas son parte de los crímenes que acumulan en su actuar de los últimos meses las bandas de los chabelos, los brunos y los rochas de los que las autoridades de la Policía Nacional han logrado la captura de la mayoría de sus integrantes. Los brunos suman muchos asesinatos. Son autores del asesinato de 18 personas, 6 secuestros, 3 violaciones y tenencia ilegal de armas de fuego. La mayoría de las víctimas son habitantes de nuestro pueblo originario Mayanna. Delincuentes presos, Rodrigo Bruno Arcángel, alias Bruno, cabecilla de la agrupación delincuencial. La agrupación delincuencial Chabelo también es responsable de muchos asesinatos, quema de 28 casas y una iglesia morada. Según las autoridades policiales, el detenido Rafael Mendoza Escoto, alias Chabelo y su banda, sembraron el terror en la zona de los pueblos originarios del Triángulo Minero, Ginoteca y Matagalpa. Asimismo, son responsables los asesinatos de... El 8 de julio de 2020, asesinaron a Hermin Rodríguez Treminio en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. El 12 de marzo de 2021, asesinaron a Efraín González Paz en Comunidad Copahuás, municipio de Ciuna, Triángulo Minero. El 5 de mayo de 2021, asesinaron a Cristóbal Martínez Rizo, comunidad de pueblo originario Mayanna, Guzma. La tercera banda, los Rocha, se le acusa de cometer delitos en la misma zona. Son los responsables de cuatro asesinatos, una tentativa de homicidio, lesiones gravísimas, tres robos con intimidación, asalto, incendio de viviendas, tenencia ilegal de armas de fuego y crimen organizado. Los integrantes de la agrupación delincuencial Rocha, que operaba en Matagalpa, Ginoteca y Triángulo Minero, Marcelo Rocha Rocha, Basilio Rivera Martínez, José Higinio Rocha Rocha, Candelario de Jesús Rivera Rocha, Elíazar Centeno Arauz y Dimas Rocha Ruiz, todos ellos capturados. De los líderes comunitarios presentes, brindaron su respaldo a la actuación policial y solicitaron la pronta instalación de una estación policial dentro del territorio Mayanna. El acompañamiento permanente de nuestra policía, que es el mismo pueblo uniformado, queremos inmediata instalación de un cuerpo policial en nuestro territorio, en Musahuas, que es la capital del Mayanna Saunías. Así también hay otros puntos vulnerables que se necesita la presencia permanente de nuestra policía. Las autoridades también anunciaron que están tras la pista de otros miembros de las agrupaciones delincuenciales que se dieron a la fuga. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!